Oh, oh vida, si pudieras vivir la feliz noche en que los dos tuvimos nuestro amor Mi bien, sentir que nuevamente es mío, tu cariño Saber que eres de mí también, por siempre De este tiempo, sin tus besos, yo sufro Son mis horas de agonía sin ti Oh, oh vida, no te alejes Yo sé, lo has comprendido Con qué suplimentación está bien Si nos quisimos Vaya En este tiempo, sin tus besos Yo sufro Son mis horas de agonía sin ti Oh, oh vida, no te alejes Yo sé, lo has comprendido Con qué suplima intensidad mi bien Nos quisimos Son mis horas de agonía sin ti